Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero mostrar esta imagen, que como pueden ver, esta es una versión de Transformers de una pintura clásica bastante famosa, llamada The Scream, una película que como yo ya le dije es una pintura bastante famosa y bueno, podemos ver que en esta parodia a esta pintura podemos ver acá a Starscream gritando precisamente, bueno, y podemos ver aquí en este otro lado que podemos ver a Galvatron transformado en su modo cañón bueno, y acá podemos ver precisamente a Unicron y acá en este otro extremo podemos ver ahí a Cyclonus transformado en su modo alterno y acompañado por los Sweeps precisamente, y bueno, y podemos ver aquí una ciudad del planeta Cybertron como ustedes pueden apreciar, y bueno, esta, bueno, como yo ya dije, esta es una parodia de Transformers precisamente a este mencionado cuadro bastante famoso que se llama The Scream, que bueno, yo no sé nada de pinturas pero me parece bastante bonita esta parodia, este arte, esta pintura, o sea, esta parodia, esta pintura es muy bonita y bueno y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao